Hoy que de nuevo te vistes, un grato recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando, con honda tristeza, te canto yo así. Caracas viejas, navejas discretas, caracas viejas. La de tus canciones, con tu tiempo llevan, mis más ciertos recuerdos. Noches de luna, serenata y un banco. Caracas viejas, que te vas por los años. En cada reja que dejamos de ver. Se va mi Dios, se va un romance, se va un recuerdo de nuestro ayer. Un aplauso para el grano, la ministra que está. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Contigo lleva mis más tiernos recuerdos. Noches de luna, serenata y un banco. Con caracas viejas, que te vas por los años. En cada reja que dejamos de ver. En cada reja que dejamos de ver. Noches de luna, serenata y un banco. Noches de luna, serenata y un banco. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!